Pedro Ferriz de Con y su editorial En Central FM Equilibrio Dicen que la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla y esta pareciera ser la sentencia principal la mayor fortaleza de Andrés Manuel López Obrador porque lo que está haciendo es promover la pereza para que sea alcanzada por la pobreza y los números hablan por sí solos ha habido más de 4 millones de personas que han alcanzado a la pobreza a través, entre otras cosas, de la pereza pereza que ha sido incentivada por un hombre que subsidia la pereza yo puedo entender y además lo comparto que tenemos que atender a la juventud a los chavos que no han tenido la oportunidad de trabajar ni tampoco de estudiar estos que se llaman ninis ni han hecho una cosa, ni han hecho la otra no es que la manera de hacerlo no es dándoles dinero la manera creo de hacerlo es creando oportunidades oportunidades no solamente en el trabajo sino también en el estudio para que además con un discurso consistente que vaya ligado con el esfuerzo yo no puedo entender cuando un muchacho dice que está cansado porque el cansancio no es propio de la juventud lo que es propio de la juventud es la dinámica la fortaleza la iniciativa las ganas de hacer las cosas y eso es lo que tendríamos que estar todos los días diciéndole a los jóvenes y sí crear una instancia gubernamental que atienda a los reclamos de los jóvenes para que estos sean atendidos de acuerdo con sus necesidades hay chavos que lo que quieren es una oportunidad en el estudio hay chavos, la mayoría que lo que quieren es una doble oportunidad para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo pero pero el que reciban un dinero así de la nada bueno, de la nada no de la aportación de todos los que pagamos los impuestos yo pienso que es algo que que tendríamos que pensarlo porque esto no es un buen consejo para la juventud ni tampoco es un ejemplo para ella si tenemos por supuesto que sacar de los jóvenes sus mejores y sus mayores aptitudes pero no habría forma de descubrirlas si no escudriñamos en ellas a través del estudio y de la prueba que constantemente le pudiéramos hacer a los jóvenes para que ellos saquen la casta y al mismo tiempo con la casta sus habilidades particulares y y esta teoría de esfuerzo de meritocracia de educación y por ende de trabajo es lo que han aprendido muy bien en Singapur y en Corea del Sur y en Japón y en sitios que en el mundo en la misma China han probado que el subsidio no lleva a ningún lugar no lleva a nada solamente lleva a la pereza que camina tan lento que siempre estará alcanzada por la pobreza pereza y pobreza y y si se instala uno ahí se instala uno en una zona de confort que es propio de la promoción del populismo el populismo promueve confort promueve esta este nivel en el que una sociedad pasiva se queda así para poder entonces ser susceptible a ser manipulada y por ende gobernada y si cuando se dice en esta cuarta transformación que primero son los pobres los pobres han sido lo que más se ha expresado en estos últimos tiempos en nuestro país y ha habido cada vez más pobreza pero bajo estas circunstancias ¿cómo le podemos hacer para sacar a esa gente de una zona de confort? por lo general es muy difícil cuando ya estás ahí instalado el poderte poner en un lado del esfuerzo porque ya estás en el lado de la pereza ¿cómo decirle a la juventud que se tiene que ganar un lugar en la sociedad y en la vida? ¿cómo decirle a la juventud que la vida que la vida es un constante esfuerzo? ¿cómo decirle a la juventud que la vida es una forma de mantenerte en una batalla constante por sobrevivir? ¿cómo decirle a la juventud que la felicidad no está en el descanso sino por el contrario? que ahí está la fuente de los mayores vicios de los atavismos de las maneras que tiene una sociedad perezosa de no hacer absolutamente nada y eso es lo que está haciendo parte del país está feliz feliz con el bienestar que se alcanza a través de estirar la mano más esto no puede durar por mucho tiempo estas son ilusiones de gente que no sabe y no entiende que la vida es otra cosa por eso te pido a ti que si eres joven o si estás alrededor de la juventud te sacudas a la pereza porque sacudiéndote a la pereza también te vas a sacudir a la pobreza quien llega y alcanza es porque ha sufrido porque se ha esforzado porque ha enfrentado la adversidad porque se ha adaptado a la dificultad porque ha superado y no porque ha descansado esperando una dádiva de un gobierno paternalista eso se pierde rápidamente que por cierto esa fuente de subsidio estará por terminar cuando se entere este gobierno que regalar el presente en aras de un futuro incierto no es otra cosa más que mantener a una sociedad adormilada anestesiada inducida a la pereza y a la pobreza consecuente esa es la esencia de la cuarta transformación y Manuel Andrés López Obrador lo sabe muy bien más que nada porque la ha vivido él no ha hecho en la vida otra cosa más que la pereza como una forma de vivir de existir de ser él ha sido perezoso desde su juventud hasta el día de hoy yo nunca lo he visto trabajar lo he visto instalado en esa pereza que agobia que trabaja en la mañanera esa es pregunta y que después está lleno de actividades en su agenda que muchas veces se presenta vacía ese es el ejemplo no muchachos la vida es otra cosa hay que aprenderlo ya tú puedes ser dueño de tu futuro si te dedicas a hacerlo desde ahora trabaja esfuérzate saca lo mejor de ti nunca te vas a arrepentir es como cuando se va al gimnasio se va con pereza puede ser que sí pero nadie después de haber ejercitado el cuerpo se queda arrepentido ejercitar la mente el cuerpo y hacer lo que tienes que hacer para salir adelante este debería de ser el himno de nuestro país soy tu amigo Pedro Ferreriz de Con y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros una dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas es importante para nosotros dos comenta en central FM tu opinión que es fundamental para nosotros para que formemos opinión pública juntos ya sea en los chats en vivo o en los comentarios te queremos leer queremos saber qué es lo que estás pensando comparte en tus redes personales o con tus amigos por whatsapp así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos central FM equilibrio marcando el cambio que necesita México